6 de la mañana y me tengo que ir al aeropuerto de Barcelona a coger un vuelo porque nos vamos a Alemania Total como os he dicho nos vamos a Alemania, nos vamos a la Gamescom, a Colonia, nos han invitado los chicos de Ubisoft a probar el nuevo Assassin's Creed Origins Que va a salir nuevo este año y pinta muy pero que muy bien, recomiendo que veáis el trailer porque es brutal y nos han invitado tanto a Cristonix como a mi para ir a Alemania y probar el juego Y tengo la suerte de poder grabaroslo y poder compartir esta experiencia con vosotros Vale acabamos de llegar al aeropuerto y fijaos la hora que es vale, son las 6 y media de la mañana Y preguntarías porque estás tan temprano en el aeropuerto, a que hora sale tu avión Sergio Me vio a salir a las 9 de la mañana pero la señorita Cristina decía que había una hora de coche y hemos tardado 20 minutos Da igual que hay muchas cosas 20 minutos y hay literalmente 4 personas en la cola Pues nada señoras aquí está el control de seguridad de tantas horas O sea 6 y media de la mañana, un control de seguridad literalmente 2 minutos y Cristina no me ha hecho venir 2 horas y media antes ¿Vas a desayunar? Es un normal Pues nada ya hemos llegado a Alemania, ya estamos en Colonia No se ha grabado nada en el aeropuerto ni nada de eso Por 2 sencillas razones, la primera es que estaba partido, vale, en 3 Y la segunda es que hemos llegado, hemos tenido que pillar un taxi Y la broma ha salido por 130 o 140 pavos, o sea super caro Bueno, el ánimo no ha caído, estamos ya al aire haciendo hotel y voy a haceros un pequeño tour Por aquí tenemos a la chica más guapa de Youtube Aquí tenemos nuestro baño, bastante chill, o sea con su chita por aquí O sea, mucho ojo que está guapo Un armario, dos camitas por aquí Nos la han puesto separada, no quieren que durmamos juntos, tío, ¿eh Cristina? Y poquito más, o sea es una habitación sencillita Nos quedamos por aquí por Colonia 2 días Hoy tenemos que ir a la presentación del Assassin's Creed que se hace en otro hotel Y la verdad que tengo bastantes ganas de ver el nuevo juego Tengo bastantes ganas de probarlo, vamos a poder jugarlo y de todo Y mañana ya vamos a ir a la Gazecom, al stand de Assassin's Creed Y también podremos jugar, estar allí, grabar cosillas Uy, ya estamos aquí, o sea nos acabamos de teletransportar Y mucho ojo donde estamos, o sea fijaos Assassin's Creed Origins y vamos a jugar en breves O sea, putamente brutal Todo eso son pantallas con Xbox y capturadoras para probar el nuevo juego Fijaos por aquí los carteles, que puto guapos Las figuras, más carteles por aquí, o sea, brutal chaval, brutal Ok, pues ya estamos por aquí, vamos a probar por film el Assassin's Creed Origins Tenía unas ganas increíbles Y es la primera vez que estoy en un sitio así probando un juego Y la verdad que es flipante esto Vamos a ver qué tal Vale, empezamos en una barca Hostia, qué brutal se ve, tío, estoy flipando, tío Y, o sea, gráficos increíbles, tío, gráficos de 10 Eh, nueva localización, descubierta, Memphis Como ya habéis visto, supongo, en el trailer El juego se basa en Egipto Y, o sea, es brutal como se ve, te lo juro O sea, súper realista todo Uy, 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 arreglos de gira, arreglos de gira Fuera, 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 chavales Chavales Hostia, que puto ir a la gente de las marcas y todo, chavales O sea, fijaros, por favor, o sea, la gente andando en las barcas Los pájaros, o sea, todo, ¿sabes? Todo Vale, tenemos tres armas Tenemos esta La espada Y creo que una antorcha también por ahí Nueva localización, descubierta El templo de Cabernet Se fue bajado con los árboles Es brutal la movilidad, eh Es muy buena Vale, tenemos siguiente misión Tenemos que llevar a la señorita Aya En bote al templo de Paz O algo así se llama En bote, importante ¿Vale? Y como siempre pasan desapercibidos Y matar a la gente por el camino Vale, ya estamos casi A 70 metros 60 Del objetivo Ahí está, vale Tenemos que dejar a la señorita Aya Ahí, en ese punto Con el barquito Y veremos ahora qué hay que hacer Estamos en Memphis, eh Vale, tenemos que seguirla Sigue Aya Al Apisbun Quartes Ok Nos vamos para la chavales Con rapidez Flipase, mire mire La gente irritando aquí todo Qué guapo, tío O sea, brutal Si no me choco con ellos, claro Vale, investiga Vale, tenemos que investigar Un poco por aquí Vale, tenemos Uf Ah, tenemos un águila Buah Tenemos un águila Para investigar un poco La zona Y fijaros O sea, quiero subir un poco Con el águila Para que veáis Todo el pueblo O sea Es brutal Si no os lo he dicho Es la primera vez, vale Que juego yo Un juego de Assassin's Creed En plan, he jugado alguna que otra vez Pero nunca he tenido ningún juego Y estoy flipando muchísimo O sea Fijaos O sea, el pueblo es gigantesco Lo que tenemos que hacer ahora Básicamente Es investigar un poco esta zona Porque podemos interactuar Con diferentes cosas Que tenemos por el mapa Como por ejemplo Con el toro ese que tenemos detrás Ahora estamos Con esta comida Que tenemos aquí abajo Con este cuenco de agua Y se va llenando la barra De investigación Pues ya hemos acabado De probar el Assassin's Creed Mi sincera opinión Es brutal O sea, es un pedazo de juego Y aparte En mi opinión Los juegos de este tipo Juegos rollo en Egipto Juegos en plan Que puedes hacer lo que tú quieras Por libre Me flipan Y este O sea Es de 10 Ahora mismo lo está hablando La señorita Crystonix Y le está encantado también Es brutal Te da un montón de libertad Por el mapa Y tienes un montón de cosas Que hacer un montón de Es que la movilidad Todas las armas Es genial Así que Pues ahora vamos a seguir Haciendo cositas Que todavía Nos queda mucho que hacer Segundo día en Alemania Y hoy Nos toca ir a la Gazecom Tengo la cara un poco partida Porque son las 7 de la mañana Pero bueno El ánimo no decae Nos vamos para el Gazecom Vamos a ver que tal Es mi primera vez En este evento Nunca he estado Ni apenas he visto mucho sobre él Así que nada Vamos a verlo por primera vez Y vamos a estar en Standard SeasonCrit Y con un poquito de suerte Podremos volver a jugar un poquito más Así que let's go Pues ya estamos por aquí en la Gazecom Fijaros por favor Mi base súper profesional De Ubisoft De Youtuber Y hoy es el primer día de la Gazecom Todavía no está abierta Aún no está abierta al público Solo puede venir gente En plan de negocios Industrias y tal Invitados por marcas Y de todo eso Y fijaos Lo petado que está ya Esta es la parte de Far Cry 5 Que también es otro juegazo Que pinta muchísimo Y fijaros las colas Que hay ya por aquí Simplemente para probarlo Allí como veis Está todo el mundo probándolo En todas las pantallas que hay Fijaos por aquí Tenemos otros dos juegos Uno es el Mario Rabbids Y otro es el The Crew 2 Y ya hay bastante gente también Tengo bastante ganas de probar Sobre todo el Mario Rabbids Porque pinta muy bien Es para la Nintendo Switch Y vamos ya a lo que todos queréis ver Fijaos Hemos llegado al stand de Assassin's Creed Y tenéis que ver cómo está esto ¿Vale? O sea es brutal Están ahí todo el mundo jugando En las pantallas O sea Fijaos Fijaos la cola que hay ya para jugarlo O sea son las 9 de la mañana Todavía no está abierto el público Ya está todo Dios Queriendo jugar al puto nuevo Assassin's Creed Y lo que más me ha flipado de este stand Es lo que vais a ver ahora O sea mucho ojo Mucho ojo Mucho ojo Mucho ojo Aquí tenemos A los Assassin's En tamaño real O sea brutal Altaïr Luego tenemos por aquí a Connor O sea Putamente flipante Mirad todos O sea Están putamente guapísimos Y fijaros también por aquí La edición especial del Assassin's Creed O sea la edición Dawn of the Creed Es brutal Fijaos la figura aquí Guapa Con el águila encima Los libros que trae Y el colgante ese de la calavera O sea Brutal Bueno pues ya hemos acabado Todo lo que teníamos que hacer hoy Hemos probado el Far Cry Hemos estado jugando el Assassin's Creed Hemos estado haciendo Todo lo que teníamos que hacer Relacionado con Ubisoft Y antes de irme de la Gamescom Quiero haceros un pequeño tour Quiero enseñaros un poquito como es esto Para que flipéis con lo grande que es Pero como aquí los tours se hacen bien Vamos a hacer un poquito de teletransporte Y os voy a enseñar todo el evento Pero 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 Antes de nada ¿Dónde estoy? Vale fijaros este pabellón Que es enorme No hay fin O sea a ver si encontréis vosotros el fin Porque es que no lo hay Simplemente es el pabellón de tiendas O sea aquí Simplemente hay tiendas Para comprar cosas relacionadas con juegos Relacionadas con De todo vale Vamos al siguiente Y bueno este Y bueno este es otro pabellón Pero este es más ya de videojuegos Esto ya es más del tipo Un juego de ordenador y tal Pero es que son enormes O sea es que no acaban Es que hay juegos por todos sitios Y es que solo hemos visto dos pabellones Y hay más de diez Uff Vemos aquí todo un poquito azul Ya que tenemos otro pabellón más Y esto es más dedicado a Play 4 O sea aquí veis Juegos por ahí Todo este rollo por aquí Todo esto de allí son juegos también Todo esto de allí son juegos Y detrás de aquí Y detrás de ahí Hay más aún Tenemos otro más por aquí El cual es un poquito más dedicado A juegos de PC A juegos de ordenador Y por allí tenemos también Un poquito de la zona de Xbox Y o sea literalmente Tengo que decir algo Este evento es tan puto grande Que para recorrerte a lo mejor Del pabellón 1 al pabellón 10 A lo mejor tardas Más de inmedia hora Y yo creo que nosotros No vamos a ir ya a casa Les he enseñado casi todo el evento La zona más interesante Por así decirlo Pero es que vamos aquí Desde las 9 de la mañana Son las 6 de la tarde Y yo creo que ya va tocando Tengo los pies fotos Yo creo que es hora De teletransportarse al hotel Porque es que yo creo Que ya estoy usando Un poquito de mis poderes mágicos Así que voy a autorizar Mi último teletransporte Hacia el hotel ¡Oh! What the fuck Cojones Creo que Creo que ha fallado el teletransporte Y me parece que estoy En Barcelona En la estación de Sants Hostia Que cojones Pues bueno Ya que estamos por aquí Yo diría de aprovechar Y darnos una vuelta Y de vuelta A la Playhouse O sea ya que Nos fuimos de la Playhouse Así Sin decir nada Yo creo que si volvemos Ahora por sorpresa Yo creo que la gente Se ha quedado bastante sorprendida Pues ya estamos aquí De vuelta En la casa de Playstation Hoy ya es el último día Hoy han venido los ganadores En el sorteo a la casa Han estado aquí un día con nosotros Le hemos dado Play 4 Le hemos dado un montón de cosas Y la verdad que esto ya llega a su fin Nos lo hemos pasado genial Hemos sacado videazos Se han partido brazos Se han partido caras Ha sido la hostia Y seguramente Hagamos muchas más En diferentes sitios En diferentes épocas del año Porque ya hemos visto Que esto os mola un montón A todos Y aparte os voy a dejar El link en la descripción Del trailer de Assassin's Creed Por si queréis saber más Sobre el tema Sobre el juego La verdad que es brutal Echadle un ojo Porque os va a molar Un montón Yo lo he visto Y es putamente brutal Y no sé Vamos a echar un ojo Por la casa de Playstation Y vamos a ver Quien queda en este último día Browstow Browstow Logan, Browder Que pasa hermano Que pasa salvador Tío Grupsius Browst Toretius Browstow Quien queda por aquí Gurguito Browstow Que pasa tío Browstow Browbrowbrowbrowbrowbrow Ampirillas Pirillas Pirillas Como va el brazo Browstow Bien tío Se va recuperando Un poquito No, no Ya Ahí la pasa Ahí la pasa Así que nada Esto ya se acaba Espero de verdad Que os haya gustado muchísimo Si queréis más Simplemente De pegarle un buen like Agradecería de verdad Que hoy Más que nunca Los suscriptores De verdad Los suscriptores Que estáis siempre ahí Apoyáis este vídeo Ya que es un vídeo Un poco diferente Es un vlog Y la verdad Que tengo un poquito De miedo de subirlo Pero bueno Yo sé que vosotros Siempre vais a estar ahí Los Reals Vais a apoyar este vídeo Como siempre Si tenéis la oportunidad De probar otro juego Lo tendréis claramente Por aquí Por el canal Espero de verdad Que os haya gustado Like favoritos Suscribidos Si no estáis Y nos vemos En la próxima Chao Chao